Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, me encuentro desde la tienda de Dólar General para traerles algunos planes de oferta que ustedes van a poder realizar el día sábado. Nuevamente, recuerden que aquí yo solamente les doy ideas de compra. Ustedes deciden lo que se quieren llevar. Obviamente, pues yo les muestro los productos que ustedes pudieran llevarse, pero si a ustedes no les conviene, pues bueno, traten de sustituirlo. Recuerden que la oferta de 5.25 solamente se puede hacer una sola vez por aplicación. Si ustedes no tienen más aplicaciones, pues solamente van a decidir realizar una compra. Y si ustedes tienen cupones en la parte de abajo de sus recibos que hayan hecho alguna compra anterior, pues también pueden utilizarlas con sus mismos cupones. Para comenzar el videito, no se les olvide por favor regalarle el like al video, ayudenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban. Es completamente gratis. Vámonos. Es que bueno, por aquí les voy a estar mostrando entonces la primera oferta. Recuerden que para poder hacer la oferta de los productos de Gain, necesitan ustedes saber que su tienda no tenga actualizado el sistema. También recuerden de escanear los productos. Recuerden que el cupón con el cupón de 7 en 30 o el cupón que hayan recibido ustedes, los dos cupones tienen que estar aplicando a la hora de escanear ustedes los productos. Y si no es así, pues bueno, no va a calificar de todos modos la oferta. Hoy en día, pues muy poquita gente solamente lo está logrando. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En este caso voy a comenzar con el producto de Gain. Este galonzote no es el jabón. Aquí lo que yo les quería mostrar era lo que es el suavizante, pero en esta tienda no lo venden, no tienen producto. Así es que solamente les estoy poniendo el jabón de referencia, pero estamos hablando o vamos a hablar de lo que sería el suavizante. Es un galón también grande como este. Está por el precio de 12 dólares y 95 centavos. Para ese producto aplica el cupón de 3 dólares y aplica mi cupón que a mí me dieron, que es de 7 en 30, ¿sale? Así es que bueno, voy a estar poniendo solo de referencia. Recuerden que es el suavizante. Me voy a estar llevando también lo que es un producto de Swiffer. Este producto de Swiffer también está calificando para lo que sería el cupón de 7 en 30, el cupón de 1 dólar, ¿sale? Por acá de este lado voy a estar dejando lo que sería el jabón. Es la botella medianita. Esa cuesta el precio de 7 dólares y 50 centavos. Y para ese producto tenemos el cupón de 2 dólares que está aquí. Voy a estar agregando también lo que sería el jaboncito que está un poquito más pequeñito de 32 onzas. Para ese producto tenemos el cupón de 1 dólar. Si yo hago la suma de todos los productos que yo tengo aquí, mi total es de 31 dólares y 45 centavos, ¿ok? 12.95, 5.50, 7.50, 5.50. 31 dólares y 45 centavos. Ahora, después de que yo descuente el cupón de 7 en 30, todavía me tienen que quedar 25 dólares. ¿Por qué me tienen que quedar 25 dólares? Pues bueno, para que mi cupón de 5 en 25 también se esté descontando. Así es que vamos a comenzar por aquí con la matemática, 31.45. Descuento mi cupón de 7 en 30. Mi matemática baja a 24.45. Aquí es donde vamos a agregar los productos que si ustedes llegan a encontrar, pueden agregarlos a esta compra para que te queden a mucho mejor precio, ¿sale? Aquí lo que estoy agregando es el pequeñito scope, este que tenemos aquí, que lo encuentran en el área del travel size por un dólar. Tenemos cupón de un dólar. Entonces, bueno, nuestra matemática nos queda por 25.45. Entonces, vamos a descontar el cupón de 5 en 25. La compra nos queda por 20.45. En total, en cupones tenemos solamente 7 dólares en descuentos. Después de los 7 dólares, la compra final por todos estos productos sería de 13 dólares y 45 centavos, que no es para nada un mal precio. Pero si ustedes encuentran el cepillo, como les digo, está el cupón de 2 dólares que nos queda con un dólar de ganancia. También tenemos la pasta que cuesta un dólar. Tenemos el cupón de 2 dólares que también nos queda con un dólar de ganancia. Si ustedes llegan a encontrar ese tipo de productos, pues bueno, utilícenlo en esta compra para que les pueda quedar a mucho mejor precio. Y pues básicamente son los únicos cupones que tenemos que apliquen para el cupón de 7 en 30. Así es que bueno, ustedes deciden si quieren realizarla o no. Y pues bueno, esas ya van a ser de las compras regulares que ustedes van a poder lograr si es que también encuentran los productos, ¿sale? En esta ocasión nos vamos a estar llevando 10 productos por tan solo 89 centavos cada uno de ellos. Que bueno, pienso que para el papel de baño está bien, ¿sale? Vamos a comenzar entonces. Nos vamos a llevar un paquete de papel de baño de Angel Soft. Este trae 8 rollos, ¿ok? Se ve así como cuadradito. En esta ocasión no lo hicieron a lo alto, sino lo hicieron cuadradito. Trae 8 rollos, igual a 32. Este producto está por el precio de 5 dólares y 95 centavos. Ahorita les muestro los cupones. Nos vamos a llevar el producto de Febris. Es solamente este que trae las hojitas, porque este cuesta el precio de 3 dólares y 25 centavos. Hay un cupón de 2 dólares. Lo que son los palitos de Oral-B. Si ustedes no encuentran cepillos o ningún otro producto que sea de los más económicos, pues bueno. También pueden agregar estos palitos de Oral-B que están por el precio de 3.25. Hay un cupón de 2 dólares. O también hay unos cepillos dobles que también cuestan el mismo precio. Y tenemos el cupón de 2. Por aquí nos vamos a llevar 3 productos de Kleenex. Estos están por el precio de 1 dólar cada uno de ellos. Hay un cupón de 1 dólar. Dos productos de Pix. Estos son las pastillitas. Cuestan el precio de 2 dólares cada una. Tenemos un cupón de 3. Un paquete de Tie Packs. No sé si ustedes recibieron ese cupón, pero yo tengo dos cupones. Uno de 1 dólar y uno de 2 dólares. Obviamente, solamente denle clip al de 2 dólares. Cuesta el precio de 5.50. Por acá de este lado tenemos el producto de Scope. Que he ido a varias tiendas y creo que es el único producto que tienen, pues bastante. Así es que posiblemente ustedes también logren conseguirlo. Entonces, les muestro los cupones. Cupón de 1 dólar de Scope. Cupón de 2 dólares para los palitos. Cupón de 2 dólares para el Febris. Cupón de 1 dólar para los Kleenex. Cupón de 2 dólares para las Tie Pads. Cupón de 3 dólares para los productos de Pix. Y 1 dólar para lo que sería el producto de Angel Soft. Así es que bueno, vámonos por acá con la matemática. En total por todos los productos, 25 dólares y 95 centavos. En total en cupones tenemos 12 dólares. Vamos a descontar el 5 en 25, 12 dólares en cupones. El precio final por todos estos productos, 8 dólares y 95 centavos. O 89 centavos cada uno de los productos. Así es que pienso que sería una excelente compra. Y aquí les traigo otra opción de papel de baño. Este paquetote de papel de baño de Angel Soft realmente es grandísimo. Ok, vienen en total 16 rollos y la verdad que son bastante grandes. Están por el precio de 11 dólares y 50 centavos. También voy a estar dejando lo que serían las pastillitas de Pix. Voy a estar dejando también lo que sería el Tie por 5.50. Los paquetitos de Kleenex, ya que pues ahorita vamos a necesitar esos productos. Y por último, pues aquí deseándole suerte que encuentren por lo menos una pastita, un cepillo o pues bueno, también ya saben que tenemos los productos de Oral-B o el producto de Scope. Cupón de 2 dólares para la pasta. Cupón para los Kleenex. Cupón de 2 dólares para Thai. Como les dije, tengo 2 cupones, así es que asegúrense de darle clip solamente al de 2 dólares y 3 dólares para los productos de Pix. Y para los productos de Angel Soft también hay 2 cupones. Yo tengo uno de 2.50 y uno de 1.50. Así es que ya saben, hay que darle clip al de más alto valor. Entonces, bueno, vámonos por acá con la matemática. Esa 25 dólares por todos los productos. En total en descuentos tenemos 10.50. Vamos a descontar nuestro cupón de 5 en 25 más los 10.50 en cupones. El total a pagar por todos estos productos sería de 9 dólares y 50 centavos. Creo que es un excelente precio. Esta es una de las ofertas que a mí sí me encantó. Bueno, les voy a presentar esta oferta, pero sí quisiera que tuvieran ustedes mucho cuidado con esta oferta, ya que a mí cuando yo escaneo los productos de Hefty, me aparece que los productos están en promoción. Cuando gastamos 15 dólares nos van a estar descontando 3 dólares. A veces me ha pasado que cuando me aparece en la aplicación, a veces en la tienda no me aparece. Es algo pues medio raro, pero pues bueno, a mí se me hizo interesante la compra. Así es que se las voy a compartir, pero si a ustedes no les llega a funcionar, por favor, no tengan pena de cancelar las ofertas, ¿sale? Miren, aquí me aparece. Cuando yo escaneo los productos me dice gasta 15 dólares y te van a estar descontando 3 dólares. Me salió desde el día de ayer, así es que no creo que sea una oferta para la próxima semana o no sé, porque no está marcada por ningún lado. Entonces, bueno, se las voy a compartir, pero como les digo, pongan atención a lo que van a pagar y si no les toca pagar eso, pues definitivamente cancelen la oferta, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar por aquí con los productos. Están a precio de 5.95 cada uno de ellos. Nos vamos a estar llevando 3 cajas. En total por las 3 serían 17.85. Vamos a estar descontando 3 dólares instantáneos. Los 3 dólares nos queda la compra por 14.85. Es donde vamos a empezar la compra de gasta 25, porque como es un descuento instantáneo, pues tenemos que descontar los 3 dólares primero, ¿sale? Entonces, comenzamos 14.85, 4 dólares por los productos de VIX, 3.25 por lo que sería el productito de Febris, 3.25 por el producto de Oral-B. Nuevamente, si encuentran productos que les quedan con ganancia, pues esta oferta te va a quedar mucho mejor. Vámonos al total, 25.35, 8 dólares en descuentos. Después de todos los descuentos y el cupón de 5.25, nos queda pagar 12 dólares y 35 centavos. Obviamente, no es el mejor precio, pues para llevarnos solamente 3 paquetes de bolsas de basura, pero si ustedes lo necesitan, pues bueno, esta oferta les va a quedar muy, muy bien. Saben que no me gusta dejarles compras a medias, así es que, bueno, lo que yo hice es que estuve comprando las bolsitas de Hefty para ver si el descuento automático sí se realizaba y sí. Por aquí les muestro. Yo estuve comprando las bolsitas, obviamente, porque quiero traerles un trabajo bien hecho. Estuve viendo que el descuento de 3 dólares sí se está aplicando, ¿sale? Así es que si ustedes necesitan bolsitas de basura, pues bueno, pueden aplicarlo. Aquí se les van a estar descontando 3 dólares extra. Y esta que en caso de que ustedes necesiten pañales, también nos quedaría a un excelente precio, ¿sale? Nos vamos a estar llevando lo que sería un paquetito de Huggies, ¿ok? Esos productos cuestan el precio. Están en especial esta semana por el precio de 10.50. Para esos productos tenemos nosotros un cuponcito de 3 dólares. Nos vamos a estar llevando lo que sería nuevamente el paquetito de Tye Pads con el cuponcito de 2 dólares, precio de 5.50. Estaría agregando nuevamente lo que son las pastillitas de Bix. Yo sé y espero que las encuentren porque, pues, pienso que son las más comunes, ¿sale? 3 dólares, cupón de 3 dólares, cuesta 2 dólares cada una. Pues nos quedan por 1 dólar o 50 centavos cada una de ellas. Y por último, dos paquetitos de toallitas de Huggies. Esos cuestan el precio de 2.65 y tenemos el cupón de 1 dólar. Así es que, bueno, ahí están todos los productos. Por acá de este lado les muestro la matemática. En total por todos los productos, 25.30. Descontamos cupón de 5 dólares, 9 dólares en cupones manufacturados. Después de los cupones, terminamos pagando 11 dólares y 30 centavos por todos los productos o tan solo 1 dólar y 88 centavos por producto. Y, pues, bueno, hasta ahí quedamos con los planes de oferta. Son los únicos o las únicas opciones que yo les pude traer. Nuevamente, recuerden, una vez más, son opciones de compra. Si a usted no le gustan los pañales, pero se quiere llevar las toallitas, puede agregar el papel de baño o puede agregar, no sé, jabón. Lo que sea que ustedes quieran agregar, todo depende de lo que ustedes se quieran llevar. Yo solamente les traigo ideas, ¿sale? Así es que, bueno, hasta ahí quedamos. Muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado. Espero que tengan un excelente día. Y, pues, bueno, nos vemos en un próximo video. No se les olvide suscribirse al canal. Regálenle el likecito si es que les gustó. Y, pues, bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.